Quitando pétalos de aquella vieja flor Cupido falló, tal vez se equivocó Y vino a tocar su mierda de canción En un corazón que ya está bien odio No quiero mentiras ni tu falsedad Mi veneno sangre, sangre no le queda No me mandes carta ni tu chocolate Que mi cora no siente, por ti ya no late Ya no late, ya no late Mi cora no siente, por ti ya no late Ya no late, ya no late Mi cora no siente, por ti ya no late No me digas que me quieres, que yo sé que tú no quieres Todo lo que toca lo hiere No me pidas que te quieras, como quieres que te quieras Si tú quieres tu manera La promesa por la puta se calera Papelito de regalo pa' que yo me lo creyera Y otra vez yo me cayera Inocente no paloma, yo no soy cualquiera Muñequita bonita, nunca juguete Próbate de la tuya pa' que respete Tan amarga y picante fue tu boquita Te enrollaste en tus capas, mi cebollita Lágrimas de cocodrilo, yo no soy la coste Tú tan camarón dormido, yo que fui a arroparte No venga a tocar tu mierda de canción En un corazón que ya está bien jodido Ya no late, ya no late, eh, eh, eh Mi cora no siente, por ti ya no late Ya no late, ya no late, eh, eh, eh Mi cora no siente, por ti ya no late Te quitas el botón, me mordiste la mano Educarte fue en vano después del verano Quiero otro banano que me alegre el año Que no me haga daño y me lo haga latir Baby, ya no siento, ahora tengo frío Rompiste la casa a ladrillo, a ladrillo Si me quedas aquí me comerán los bichos Y para correrme sobran los caprichos Brum, 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 ya prendí motores A doscientos voy en la nave Cuántas curvas yo sin frenos Ya no hay quien me pare Brum, 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 ya prendí motores A doscientos voy en la nave Cuántas curvas yo sin frenos Te dejé por güeres Quitando pétalos de aquella vieja flor Cupido falló, tal vez se equivocó Y vino a tocar su mierda de canción En un corazón que ya está bien jodido Ya no late, ya no late Mi cora no siente, por ti ya no late Ya no late, ya no late Mi cora no siente, por ti ya no late No hay más de coco, no soy la tienda Tú te acabas la tienda, tú tu vienes la tienda Lunaki Mi tonero es suave Mi cora no siente, por ti ya no late Ya no siento na', ya no siento na', alba Mi cora no siente Ya no siento na', ya no siento na' Mi cora no siente, por ti ya no late